Esta es la información para empezar el día este viernes 3 de noviembre en Meganoticias TV. La muerte es solo el comienzo de la inmortalidad y esta es la forma en que es recordada la maestra Marina Millano, quien durante su paso por plano terrenal fue antropóloga de profesión pero estudiosa y defensora de los pueblos originarios por más de 50 años. A partir de este mes la Comisión Federal de Electricidad notificó que Nayarit y Colima serán los estados en los que se incrementará la tarifa de la luz debido a que se acaba el subsidio conocido como tarifa 1C. La noche de este miércoles partió desde la sede de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nayarit una brigada de apoyo que partió hacia Acapulco para brindar apoyo a las familias damnificadas por el huracán Otis. En Nayarit hasta la fecha tres presidentes municipales han sido sancionados por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, así confirmó ante los medios de comunicación su representante Rubén Flores Portillo. Aclaró que por normativa para no violar la privacidad de los casos no se puede revelar sus identidades. Dentro de las múltiples opciones viables que los floristas de Tepic y al mismo tiempo agricultores han optado por hacer para generar la menor pérdida económica posible, se encuentra la reutilización de la merma, es decir, dale un segundo uso a la flor que se queda y no se ven en sus locales, así explica Edwin Velázquez.